Quería agradecer más que nada a la Municipalidad de Villagenave de Irano y a la Red Solidaria por todo el apoyo y el agradecimiento que nos dio en estos momentos difíciles y también un gran saludo a Máximo Urúa que nos acompañó en todo momento. ¿Tuvimos un problema? Sí, tuvimos un problema familiar, el fallecimiento de mi papá, así que nada, la Municipalidad y la Red Solidaria se hizo cargo de todo y nos ayudó en estos momentos.